Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Señoras y señores, quiero, ha llegado la hora de presentar a una agrupación que sembrará sus raíces en la tierra más dulce del planeta. Desde la piedra Oye, pero el turno le ha tocado Lo mataron sin que se defendiera Otra tumba para ese cementerio Que es testigo de toda una leyenda Una cruz por el nombre de Pedro Otra corrido por el rancho de la piedra Que destino tan cruel y razonero Que ha podido deparar tantas desgracias Y al amor de este pobre cancionero Está cansada de matar lo que les pasa Me despido ya del rancho de la piedra Sin tus hijos que te armas quedando Pero tienes todavía quien te defienda Todos valientes como solo y cirita Encontramos Apenas estamos comenzando Con la música para ustedes en esta noche Esperando el momento para cantar Con la música de Bellinitas A San Juli de Sodeo Pero pronto vengas a bailar No vamos a parar No vamos a parar en un buen rato Ahí va a estar el día Se llama Guamango Guamango Se llama Guamango Guamango A San Juli de Sodeo A San Juli de Sodeo No vamos a parar en un buen rato Y a San Juli de Sodeo De la música en un buen rato Y a San Juli de Sodeo Y a San Juli de Sodeo Y a San Juli de Sodeo Música 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 Para Juanito Castelló Vivo de esta carta Estela Este vivo agradecido Del tiempo que me ha perdido También la supe que Este brazo no me espera Voy a llorarle yo Para mí fue lo que fuiste O sea que no me quisiste De proche no arrejó Me ha lastimado su amor Solo me quedó el dolor Ahora buscaré con seno En los brazos de otra voz De los temanales para ustedes Por tiranitas Con plazos de público ¡Espagio! Por fortuna se perdía Cada vez cuando se mueva Eso es lo que voy a hacer Quiero que sea muy feliz Lo deseo de corazón Guardar que yo les peste Hasta nunca gran amor ¡Continamos! Apenas estamos comenzando Con las melodías Con la música para ustedes En esta noche ¡Esto es para Martín Jaury! ¡No hay más, no hay! ¡Seguimos avanzando! Apenas estamos comenzando Con las melodías Con la música para ustedes Se llama esta melodía La Bruja Blanca ¡Suéltela, compadre! ¡Ora, ora, ora! ¡Esta es la historia del hombre De las noches que paseaba Ya admirando a un amorero Sin pasarse enamorada Siente lo que es su presencia Al momento de hechizada Cuando se senta muy triste Al amigo comentaba Yo que vivo entre caballos Necesito una potraza Acompáñenme, amigo De la verdad, bruja blanca Música Ella posó un labio rojo Y cerca me lo estaba Al momento se miraba, se miraba y comportaba Le servía como amorento, donde quiera la llevaba 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 ¡Haz esa baila! 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 ¡Vamos! 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 Miradito, miradito. 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 ¡Vamos amigos en esta noche! Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Vamos amigos en esta noche! 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 ¡Vamos! 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 Quisiera no habrá parte de todo Una vez para saludarte Una vez para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas vidas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Entre partes, vidas y flores Este día no haya dormido Hoy por ser día de tu santo Bienvenidos a Canto Caloria Denle un aplauso, denle un aplauso a la gente ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidos a Canto Caloria! 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 Pero la familia Manducano Yo rendía a ser ya con los sueños Y rendía a la presa que adobro Hoy los hombres cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se risten de gana Y la luna se llena de canto Al saber que hoy el día de tus años Dios bendiga este día de tus años Saludos, felicidades Hasta la suya, hasta la suya Solamente tu recuerdo quedado Delipase a cantar Y acabas hasta las 4 de la mañana Y agregamos tu realidad Tan dichoso que tus amigos, parientes Y yo me voy muy rapidito Es que no te preocupes Y ya lo voy a grabar Pero que siguen, quieren que un aplauso Quiero que se den un aplauso Para los recuerdo Hace mucho que no escucho, hace mucho que no veo Hoy llegando este corrido, aquí a San Juan estaré El protector de los pobres y todo México entero La labor de este alzano no tiene compasión Tú le pides a un milagro, que yo le saco de amor Eres el padre, que yo le pido la petición A todos los santos que hay, yo les llevo velitas Yo jamás me olvido de ellos, también les llevo velitas Pero que mi corazón, solo llevo a San Juan Y que eso le dio derecho, y le he puesto amor Yo le canto con respeto, y le rezo con fervor Cuando estoy desesperado, nunca me viene a un favor En los momentos de angustia, en los momentos de cada solo Nunca me ha dejado solo, que siempre me ha ayudado A César lo que necesitan, yo le canto su corrido A todos los santos que hay, yo los llevo aquí en mi lista Yo jamás me olvido de ellos, también les llevo velitas Pero que mi corazón, quiero darle canto a San Juanita ¡Buenos! ¡Denle un aplauso! ¡Denle un aplauso fuerte! ¡Bravo! ¡Denle un aplauso! ¡Y un brito para San Juanita! ¡Eso! ¡Buenos! 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 ¡Vamos! La fiesta sigue en esta noche 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 La fiesta La fiesta sigue en esta noche 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 ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Ándale conmigo! ¡El partido de Sáenz! ¡El barba de los piedras! ¡Abra, bola! ¡Ahí es! ¡Abra, bola! ¡Ahí es! Música Música Ella me dijo que será marrano pero hoy no puedo Por el temor de que mis tardes me abandonen Pero hay que triste es para un hombre que se apasiona Cuando era joven no lo sabe corresponder Por el temor de que mis tardes me abandonen Pero hay que triste es para un hombre que se apasiona Cuando era joven no lo sabe corresponder Música 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 Atención por ahí Ponle lentes Ok, por ahí el primer número 040 está descartado Está descartado Vamos a ver el segundo Una mano santa Vamos a ver por ahí el siguiente 071 también por ahí Fuera, serio, descartado No estoy haciendo chapuza Viene el ganador Viene el ganador ¿Se lo van a dar el maquista? Bueno Y bien, bien, bien Por ahí el ganador Es el 083 Es el ganador El ganador 083, ¿quién lo trae? 083, 083 Ganador del premio De esta rifa 083 ¿No está dormido por ahí? Despiértenlo 083 A la 1, a la 1, a la 1, a la 3 Bueno A la 1, a la 2, a la 2 Vamos a repetirlo por ahí A las 3 Si no salen Vamos a continuar A la 1 A las 2 Y a las 3 083 Fuera, ok Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Órale Ahí están, ahí están por ahí haciendo entrega por ahí Los patrocinadores, claro que sí A la familia Jauregui Villanueva Elizabeth Gómez Elizabeth Gómez Es la ganadora Ahí está, un aplauso Un aplauso Andele Miren nomás Eh, para que la cuide Para que la proteja Claro que sí Y bien, ahí está el ganador Ahí están las cámaras Ante ustedes Ahí está Muy bien Ok, vamos Ese es el Lo puedo ya Lo podemos romper Ok Ganador Bien más Bien más Igual, igual, igual Ok Vamos a ver Vamos a ver Es el 074 Descartado Descartado 074 Muy bien Vamos a pasar por ahí al siguiente Vamos a ver por ahí el segundo Es el 060 Por ahí está descartado También viene por ahí el campeón Viene por ahí el campeón Eh Vamos a ver Una mano santa Una mano santa El 061 Delador Premiador 061 061 Levante la mano Allá viene Comparito Corriendo Viene por ahí el viejón No, tranquilo No se me vaya a caer No queremos percance No queremos percance Es hoy en esta noche De fiestas patronales San Cuyitas Tadeo En el mundo entero Por acá, claro que sí Donde Son creyentes De San Cuyitas Tadeo Claro que sí Somos creyentes Efraín Rodríguez Efraín Rodríguez Es el ganador Del 061 Ok Ahí está Felicidades Felicidades Por ahí A la chica Este chico Que ya se llevaron Por ahí su premio Vamos a ver Tenemos otro Otro premio Por acá El último premio Ok Vamos a ver Quienes son los ganadores También Este Tercer premio De San Cuyitas Tercer San Cuyitas Ok Descartado Vamos a ver El 023 023 Descartado Comparito Descartado 023 Vamos al segundo El segundo Descartado Vamos a ver El 007 Descartado También Viene el triunfador El ganador El campeón El tercero Y el último San Cuyitas De previación Vamos a ver Quien es el ganador El 037 037 Ganador Ganador 037 Pásele por ahí La damita Pásele la damita Que bonito Felicidades Por ahí A todos los ganadores A todos los ganadores De esta noche A todos los Participantes Que están en esta noche Acompañando Aquí a San Cuyitas Sadeo En el rancho San Cuyitas Sadeo Gracias a todos Y a cada uno de ustedes Por su presencia Julien Castillo Julien Julien Castillo Ok Ganadora Ganadora Ahí están las cámaras Ahí están Pueblas Cuyas Cuyas Esto es una tradición Cada año Aquí Ok Ok Esto es una tradición Que se va a llevar a cabo Cada año Aquí en Rancho San Cuyitas Así se va a llevar Se va a llevar a cabo Perdón Así de esta manera Esta premiación Cada año Cada año Correcto Y esta noche De parte de la familia Auregui Villanueva Ahí están las premiaciones Muchas gracias Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Música 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 ¡Gracias!